La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La gente abierta, sus manos surren, que el alma es el sol. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días